¿Qué tal chicos? Vamos a resolver el problema número 1. Indique cuál o cuáles son sustancias puras. Tenemos cuatro alternativas en las cuales tenemos que identificar si son sustancias puras. Tenemos la amalgama, azufre sin limadura de hierro, agua destilada, hielo seco, que es CO2 en estado sólido. Para poder resolver este tipo de problemas hay que recordar un poco de teoría. La materia se clasifica de dos maneras. Tenemos la sustancia pura y tenemos, por el otro lado, a las mezclas. Bien, por el lado de las sustancias puras tenemos dos pequeños grupos. Tenemos a las simples y a las compuestas. Ambas conforman a la sustancia pura, que se caracteriza por poseer una fórmula química. Una fórmula química. Muy aparte de estar relacionado de una manera proporcionada. En las sustancias simples podemos encontrar los átomos que trae la tabla periódica. Tenemos el fierro, tenemos el níquel, tenemos el cobalto, si es un gas tenemos el oxígeno, el hidrógeno, entre otros. Si es un compuesto es la agrupación de varios tipos de elementos. Cloruro de sodio, óxido ferroso, ozono, monóxido de carbono, dióxido de carbono, entre otros. Bien, vamos a responder. Primera alternativa, la amalgama. La amalgama es una aleación. Eso quiere decir que es un tipo de mezcla. Entonces no es mi alternativa. Azufre y limaduras de hierro. Como me está indicando que los dos están juntos, me implica que es una mezcla. Entonces tampoco es. Agua destilada. El agua destilada es el nombre comercial del H2O que conocemos de manera teórica. Y esto está dentro de los compuestos, porque tiene una fórmula que la conocemos desde muy pequeños. El H2O. Aquí tenemos una alternativa. Cuatro. Hielo seco. El hielo seco, como dice la alternativa, tiene una fórmula. CO2 en estado sólido. Y esto, al tener una fórmula, está dentro de las sustancias puras. Entonces la alternativa sería tres y cuatro. Tres sería mi respuesta.